Pero ojo, quiero leer esta noticia porque atención, es que lo que dicen, hacen lo que da la gana. Dice, Moncloa oculta el documento que confirma el traspaso integral de la inmigración a Junts. Dice, el gobierno acuñó hace casi seis meses el mantra que se convertiría en su principal parapeto ante la presión de la prensa hasta la investidura. Las negociaciones son discretas, los acuerdos transparentes. Desde que Pedro Sánchez inició los contactos para su investidura en la misma noche de 23J, el PSOE se refugió en el secretismo para transitar sin obstáculos durante los más de tres meses que quedaban hasta la exitosa investidura de Pedro Sánchez, a mediados del mes de noviembre. Pero la opacidad continúa y el gobierno ha extendido su estrategia del cerrojazo informativo al escenario que sucede a la negociación para esconder que ha pactado con Junts. Según fuentes gubernamentales consultadas, existe un documento, atención, según fuentes gubernamentales, existe un documento escrito sobre el acuerdo alcanzado con Junts el pasado 10 de enero, pero el gobierno lo oculta con un motivo fundamental. El texto incluye la palabra prohibida, el traspaso integral de las competencias de inmigración que aireó la portavoz posconvergente, Miriam Nogueras, esa misma noche en declaraciones a los medios de comunicación. Es una cuestión capital, porque es de miente la argumentación que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado en dos entrevistas de los últimos dos días. En ella ha afirmado que no se cedió la competencia integral porque las políticas de control de las fronteras son competencias de la Administración General del Estado. Añadiendo que la cuestión que se abordará con las comunidades autónomas en coordinación con el Ejecutivo se refiere a las políticas relacionadas con la integración social. Toma María Castaña. O sea, el otro día le sacamos las imágenes, como Sánchez decía que las competencias son del Estado y que no se iban a ceder. Que no se había acordado de eso. Cuando hay un documento y lo confirma el mismo gobierno, el mismo gobierno se lo confirma a Deogiti y habla literalmente de que se van a ceder las competencias integrales de inmigración y de fronteras. Señor Requena, ¿en qué planeta estamos? Pues vivimos en una contradicción y falsedad constante de este gobierno. Bueno, vivimos en una ocultación constante a la opinión pública. Este pacto de luces y taquígrafos no es más que la ocultación, la falsedad y el engaño a la sociedad en general. Pero me vas a permitir que te aventure qué puede ser eso gordo que nos espera y que aventuran también y que dicen en Petit Comité algunos socialistas bien conectados. Sánchez tiene una lista de acreedores a los cuales están esperando a cobrar su pago. Primero están Junts y Esquerra que tienen la premura de ser amnistiados para poder presentarse a las elecciones catalanas. Pero después de Junts y Esquerra los acreedores son EH Bildu, PNV, Venegas. ¿O es que creemos que EH Bildu se va a conformar exclusivamente con el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Quién no te dice a ti que la siguiente ley de amnistía se enmiende, se incorpore o se modifique para incluir la amnistía a los presos de ETA? Claro, si van a meter el delito de terrorismo. Es que, bueno, claro, la ley de amnistía hace una indefinición temporal de cuáles son los delitos. Ahí ya ni los puyos robaron, ni sabemos. Todos los que tengan una vinculación al proceso efectivamente podrán ser amnistiados. Pero es que tampoco sabemos cuáles son los delitos exactamente que se puedan amnistiar. Parece que va a ser un hecho de gracia del Gobierno según le interese. Y también vamos a permitir que corrija a José Antonio Avera, en el sentido de que ha dicho que todos los políticos... Bueno, no pongamos en el mismo plano de igualdad. Aquí hay unos políticos que dependen y que dependen de otros políticos para seguir gobernando. Y hay dos grandes beneficiados con la ley de amnistía. No solamente son Esquerra y Junts que están votando una ley de amnistía que les va a beneficiar efectivamente. Pero es que el PSOE también vota una ley de amnistía que le beneficia. Y le beneficia por estar en lo que quiere Pedro Sánchez, un día más en el Gobierno.